Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Desde la noche los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. De la serie 025, despachado a la ciudad de Bogotá, número 6633 de la serie 025 y siendo exactamente las 10. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co